Hola mis amigos, nos encontramos aquí en la avenida Manolo Tavares Justo de esta provincia de Puerto Plata donde ustedes pueden apreciar la imagen, la masiva de reforestación que han realizado justamente algunos propietarios de algunos terrenos, ocupando matas de caoba así como también árboles centenarios. Muchas personas de la provincia de Puerto Plata han dicho de que ciertamente aquí corría una cañada, ustedes pueden apreciar ahí y todo eso fue, ha sido ya rellenado, una cañada, quiere decir, miren ahí la cañada no me dejan mentir, esta cañada donde corría por ahí con la cantarilla ahora ciertamente ha sido ocupada. Ojalá el Ministerio del Medio Ambiente pueda realizar una exhaustiva investigación con relación a esta deforestación masiva se presume, dice que es un propietario de una empresa grande que piensa construir parte de lo que sería un supermercado pero sin los debidos permisos medioambientales vemos aquí, allá al fondo, aparatos, equipos pesados que parece ser que están parados hasta el momento pero no sabemos cuál es la situación pero sí ciertamente han cogido parte de la cañada, mírenla ahí esa agua que ustedes ven ahí, esa es la cañada miren los árboles también derribados eso es un daño medioambiental da pena